siempre lo haces y como tú has prometido que lo harás. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle el aplauso al Rey bendito y siempre les voy a rogar que me estén monitoreando acá. Miren hermanos, nadie cae de la noche a la mañana, nadie. Si cae de la noche a la mañana fue un traspiés en donde se resbaló, ¿verdad? Se resbaló como dice uno de los salmos, por poco resbalan mis pies porque tuve envidia de los impíos al ver la prosperidad de los que no temen a Dios. Entonces él al resbalar hubiera podido caer en ese momentito, pero generalmente la caída o la destrucción viene planificada con antelación. Digamos, tenemos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo, quizá el más notable es el de Sansón. Sansón gobernó 20 años a Israel y hermano, él empezó a jugar con fuego y a jugar con fuego y a jugar con fuego hasta que al final de cuentas se dio lo que se dio. Pero en la historia se ven cosas muy lamentables. Por ejemplo, se ven cosas de que él cae con prostitutas, con rameras, pero no le pasa nada. Más adelante sigue jugando con fuego y pues cae engañado por una filistea que le dice exactamente lo que le quiere hacer. Le dice, dime cómo tengo que hacer para amarrarte con cadenas y hacerte sufrir. O sea, hermano, más claro no se lo podían plantear. Y él posteriormente no se da cuenta. Es decir, iba en incremento su desconocimiento. Era una involución, podemos decir. Y de repente dice que él llegó a decir, esta vez saldré como las otras, pero dice la Biblia que no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ahora, eso es bien temible, porque ¿cómo es que no sabía? Hermano, ¿usted siente a Dios sí o no? ¿Usted siente cuando ya no lo siente? ¿Y qué siente cuando ya no siente que ya no estás sintiendo a Dios? ¿Usted siente que se muere? ¿Usted se preocupa? Algunos otros tal vez lo disiernen o lo distinguen pues porque ya tienen un poco de desinterés, están pasando un desierto. Dice, a saber si será cierto lo que está diciendo ahí. Pero él no se dio cuenta. Es decir, él venía en una debacle, pero tremenda. Entonces yo insisto, nadie cae de la noche a la mañana. Nadie, nadie, nadie. La Biblia dice en el libro de Santiago que nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie y él no puede ser tentado por nadie. Pero cuando alguien es tentado, dice la Biblia, es tentado por su propia concupiscencia. Y dice que el proceso es que la tentación llega a la concupiscencia. La tentación vendría a ser como el esperma y la concupiscencia vendría a ser como el óvulo. Y entonces dice que cuando la tentación llega y se aloja en la concupiscencia, entonces lo que sucede es que se engendra el pecado o se concibe el pecado. Pero ese pecado, igual que un nacimiento normal, tarda varios meses. En este caso podría tardar varios años, pero ya empezó a menguar aquella persona. Y entonces dice que el pecado, una vez que ha sido concebido, al final de cuentas va a dar a luz la muerte. Entonces es un proceso. Primero había tentación, por eso la Biblia dice guárdanos de toda tentación. No me dejes caer en tentación. Pero si alguno ha caído, abogado tenemos para practicar un aborto de pecado. No, estoy hablando en el sentido, desde luego espiritual y de cosas malas, ¿verdad? No, no, no soy pro-aborto. ¿Tiene usted que saber? O sea, ya lo sabe. Yo no estaría aquí, creo yo, y haría bien. Pero volvamos al punto, pues. Entonces, una situación de destrucción no se da de la noche a la mañana. Se vino incubando, se vino incubando, se vino calentando, se vino apapachando y cuando sintió, ahí estaba. Pero, hermano, la formó. Eso no es como cuando Aarón le dijo a Moisés, pues yo no sé, yo puse el oro ahí y salió el becerro, cuentero, ¿ah? Así le dice a Moisés, ¿verdad? Y la Biblia dice que lo hicieron con buril. O sea, fue un proceso. Entonces, una de las cosas que el enemigo quiere, perdón, pues, pero te lo tengo que decir, hermano. Yo sé que tal vez quisieras oír otra cosa. Hermano, por favor, anímenme, anímenme, por favor, hermano, serio. No mira que eliminaron a España y usted todavía me va a venir a molestar, hermano, por favor. Tan cara que me había salido la playera para ponérmela. Dirán algunos, por eso, ¿para qué se meten líos? Bueno, pero mejor volvamos al punto. El punto final es la destrucción. Entonces, hay alguien que te quiere destruir. Hay alguien que te quiere destruir. Yo no es que sea chismoso, pero hay alguien que te odia. Cada vez que te mira, dice, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Hay alguien que no te quiere y es alguien que en algún momento tuvo una estatura espiritual gigantesca del cual se dice perfecto eras en todos tus caminos hasta que se ayude en ti a la inequidad. Entonces, él planificando, hermano, está haciendo planes para ver cómo te va a destruir, se auxilia y llama a que le ayuden a una potestad que se llama destructor. El destructor se presenta con todo su equipo de trabajo y él le presenta el proyecto y el destructor, porque el otro solo le dice, te contraté porque necesito que destruyas a fulano, que destruyas ese hogar, que destruyas esa congregación, esa misión, que destruyas el cuerpo de Cristo, que destruyas el mundo, que destruyas esa nación. Entonces, el destructor, que ya dijimos el lunes, que es el que divide en piezas, actúa de diferentes maneras, tiene un proyecto, un plan para cada uno y nosotros deberíamos de conocerlo para atajarlo y decirle, lo siento mucho, pero aquí no entra puro memo. Aquí no pasa nada. Me mochoa, hombre, el portero de México. Me mochoa, hermano, usted pensará que yo solo viendo esos vasos, pero reprendo en el nombre de Jesús. Toda idea maligna en el nombre de Jesús la condeno. Pero sí, me da risa que los hermanos se pelean por eso, hermano. Ahí se están más de tirar, sí, que no sé qué, pero vos aquí terminan peleándose para, al final de mes, la santa cena, tienen que ponerse a cuentas, porque uno le iba a un equipo y el otro le iba a otro, ¿verdad? Bueno, pero volvamos al punto. Usted debe de conocer las estrategias del enemigo para no permitir que se hacen en la vida de ustedes. Cada uno lo tenemos que aprender y de memoria, de memoria. Digamos, Romanos dice una de las estrategias cuando aquí hace tres preguntas que están en el capítulo 8, que muchas veces las he mencionado. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Quién nos separará? Antiatrio, antiludar santo, antiludar santísimo. Cuando ya nos lograron separar, llegó el que divide en piezas, el destructor. Pero él se auxilia de otra potestad, el destructor se auxilia de otra potestad. ¿Qué potestad? ¿El acusador? Él dice, tenemos que destruir a fulano de tal. Ok, lo que tenemos que hacer es acusarlo. Llamen al acusador. Ay, se está bien ocupado. Desde el principio de la creación, dice que de día y de noche no cesa en acusar a nuestros hermanos. O sea que tiene experiencia. Entonces llega ahí contigo y te empieza a acusar. Quiere vivir un hogar, empieza a acusar. Y ellos le siguen el juego. Y entonces el esposo acusa a la esposa, la esposa acusa al hijo, el hijo acusa a la serpiente. Una vez que sucedió, como es un bombardeo constante, puede llegar a la aceptación de aquella acusación, no delante de Dios, porque Dios no acusa, sino que redargulle. Y entonces se condena. Cuando se condena, se separa. Cuando se separa, se destruye. Esa es una forma. Otra de las formas es la que le mencioné el día lunes cuando hablé de las divisiones. Es decir, el propósito del enemigo es dividir para destruir. Porque la Biblia dice que una casa, ¿cómo dice? Dividida no permanecerá. Ese es el enemigo, no quiere que la casa del Señor, en donde se honra el nombre del Señor, en donde se alaba, permanezca, la quiere destruir. Pero yo le tengo una buena noticia. Eso no se va a poder. Porque el Señor dijo que no se iba a poder. Le dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Eso ya lo dijo el Señor. Pero eso no quiere decir, denle un aplauso bien fuerte al Rey bendito. Allá está hablando como iglesia. Allá está hablando como conglomerado cuerpo de Cristo. Pero usted no me puede negar que hay iglesias que se dividen. Usted no me puede negar que hay hogares que se dividen. Usted no puede negar que hay gente que tiene su mente dividida. Ya lo vimos. Tiene su mente dividida. Y hay gente que tiene como doble alma. Algunos le llaman a eso que son bipolares. Yo diría, bueno, está bien, el hombre le pone nombres a las cosas. Pero yo diría que más que una bipolaridad es que tiene doble ánimo, doble alma. El hombre de doble alma, de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. No puede prosperar en nada. Eso lo dice la Biblia. Ahora, lo que platicamos ya, así rápidamente. Eso ya no lo voy a predicar. Ya lo prediqué el lunes. Y lo he venido predicando desde hace algún tiempo. Es esta palabra, merimnao, que viene de merizo, que significa dividir. Merizo quiere decir dividir. Y nous, que significa mente. Entonces, merimnao es dividir la mente. Pero nuestros eruditos, traductores, lo tradujeron de una manera bien impresionante, hermano. Le pusieron preocupación. De esto ya hablamos. Entonces, el que está preocupado tiene dividida su mente. Y al dividir su mente, abrió la puerta. Ya la potestad del que divide está trabajando ahí. Pero no solo esa forma hay. Digamos, hay por lo menos, por lo menos otras seis formas. Pero le voy a mencionar estas. Apodiorizo, Aireticos, Eriteia, Sisma. Es de donde viene Sisma. Dichostasia. Y cada una de estas son diferentes formas como el enemigo quiere dividirte. Pero Dios lo que quiere es unirte. Porque para esto apareció el Hijo del Hombre. Para destruir las obras del maligno. Amén. Él viene a robar, matar y destruir. Pero el Hijo de Dios ha venido para darte vida. Y vida en abundancia. Y desde la vida en abundancia está el hecho de que podamos tener comunión. Dale un aplauso al Rey bendito. Es bien importante, bien importante. Digamos, es tan importante que la Biblia dice que cuando nosotros tenemos comunión unos con otros, su sangre nos limpia. Eso es impresionante. Porque si lo ponemos en negativo, tendríamos que decir, si nosotros no tenemos comunión unos con otros, no nos limpia. ¿Su sangre? En otras palabras, si hay división, no puede venir. Le voy a poner otro ejemplo. Se sabe que el libro de los hechos nos relata la ascensión del Señor al cielo y toda esa preciosa experiencia que vieron los apóstoles. Pero de repente ellos se fueron al aposento alto. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Qué glorioso, ¿verdad? Estaba profetizado. Pero me llama la atención que dice que estaban todos juntos y unánimes. Juntos habla de estar unidos en cuerpo. Unánimes habla de estar unidos en alma, en un mismo sentir. Y vino la unción del poderoso Espíritu del Señor, pero modificando la conducta de muchos de ellos y llegó hasta su espíritu humano. Esta es la única vez, oígame bien, la única vez que la iglesia ha tenido una unidad completa. Nunca más la volvió a tener. A eso nadie me lo puede discutir. Porque es la verdad. Eso fue la única vez que la iglesia, los que estaban llenos del Espíritu Santo o los que fueron llenos del Espíritu Santo estuvieron juntos. Imagínense dónde nos juntan ahora a todos los que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Dígame dónde nos juntan. En el estadio. ¡Ay Dios, hermano! ¿Dónde? Si hay un montonón de los que están vivos, pero otro montón que ya fueron llenos del Espíritu Santo ya se murieron. Esa sería la única. Eso sería. Por eso dice la Biblia respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión en torno a Él, esa reunión en torno a Él es la única vez posterior al Libro de los Hechos, capítulo 2, día de Pentecostés, va a ser la única vez el día de las bodas, cuando se junte todo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los vivientes que permanezcamos seremos llevados con ellos y va a llegar un momento en que todos otra vez juntos vamos a estar ahí, pero juntos en cuerpo es imposible en este momento. y el otro es el alma. Ojalá, hermano, te viene Dios. Es que esto es bien difícil, hermano. No, 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 no. Dije mal. Esto es imposible. Así que este es un trabajo para el Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros podemos hacer una que otra cosa, pero no podemos hacer todo. Entonces viene el Señor y dice, qué lindo el Señor, ¿verdad? ¿Verdad que es lindo? Denle un aplauso al Rey bendito. De veras que tiene todo el bien. Cronometrado lo tiene el Señor. Fíjense pues, entonces viene el Señor y dice en Efesios capítulo 4. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu. Punto. Esfuércense. ¿Por qué? Por mantener la unidad. ¿De qué? Del Espíritu. Luego, más adelante dice que el Señor dejó cinco ministerios. Hasta que todos lleguemos, de todo lo que usted ya sabe, pero llega un momentito que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es el alma. Unánimes. En un mismo sentir, una misma creencia. Cinco ministerios. ministerios. Si no hay cinco ministerios, no se llega a eso. O sea, ¿cómo andaremos? ¿Cómo andaremos? Si ni siquiera algunos aceptan los cinco ministerios. Y algunos aceptan hasta veinte ministerios. ¿Cómo andaremos? Y después, en el verso 16, dice que se une todo el cuerpo. Entonces, en la unidad del Espíritu, del alma y del cuerpo, que está en Efesios capítulo 4. Usted lo puede leer desde el verso 1 hasta el 16. Ahí están las tres unidades. Ahora, ahora, el diablo no quiere eso. Entonces, lo que quiere es dividirte, pero porque te quiere destruir. Él no quiere que tú ames al que está sentado a la par tuya. Pero dile al hermano, aunque el diablo no quiera, yo te voy a amar. Es más, es más, dígale, aunque tú no colabores, yo te voy a amar. Aquí hay otros elementos bien importantes porque no se puede unir uno con todos. Aleluya, hermano. Colosenses capítulo 1 dice que en Cristo todas las cosas permanecen unidas. O sea, que Cristo es el factor de cohesión. Si tú tienes a Cristo y está creciendo en ti y yo tengo a Cristo, nos vamos a unir tarde o temprano, aunque nos caigamos mal. Va a llegar un momento en que vamos a dejar las cosas por un lado porque Cristo está creciendo en mí. Pero ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a poder permanecer unido con un cuate que dice que Jesucristo es un profeta nada más y que fue un hombre? Solamente eso. Si yo creo que Jesús es Dios. Entonces, el factor de cohesión no está operante en él, en mí sí. Para él lo va a rechazar y van a decir no que busca la unidad, sí, pero con los que tienen y sienten lo mismo. Bueno, además no, no me voy a ir como Joel Austin al Vaticano. Aunque lo sigan miles de gente. Al final de cuentas no es la multitud la que manda, hermano, ni es la verdad del patrimonio de las multitudes. Solo ocho tenían la razón en el tiempo de Noé. Todos los demás se ahogaron. Bueno, solo ocho y unos animales. Entonces, viene el enemigo y utiliza estos seis esquemas que le acabo de plantear. Merimnao y estos cinco. Y esto le va a plantear otros. Si es que Dios nos ayuda, pues para poderlo entender. Si lo entiendo se lo explico, si no cambio de tema. Sí, porque inventarme los tan cardíacos. Entonces, yo quisiera hablarle un poquitito. Esta es una Biblia que se llama el Código Real. No la recomiendo que se lea todo el Nuevo Testamento porque es mera rara. pero tiene algunas cosas muy buenas que coinciden con el espíritu de lo que dijo el Señor y con el original. A mí me preguntaron en cierta oportunidad ¿y usted en qué Biblia lee? Bueno, yo leo en una Biblia que tiene todos los numeritos y voy chequeando cada palabra en cada numerito. en esta, aquí, ahí. Aquí se le enseño rápido. En esa leo yo. En la de arriba. Entonces, voy chequeando los numeritos porque es el Strong Concordance. Ah, bueno, entonces ahí dice tal cosa y este otro numerito de la misma palabra ¿a qué será? Ah, ya entendí y no entiendo nada. No, sí entiendo, sí entiendo. Solo para ver si me estaba prestando atención. Ahora, mire cómo dice esta Biblia. Judas 1, 19. Estos son los que causan divisiones. Pero recuérdese, por favor, recuérdese. Le acabo de mencionar que por lo menos o le mencioné aquí que hay seis palabras pero hay más. Seis palabras. Sí, porque si le hago solo así va a decir el hermano hasta contar se le olvidó. Seis palabras que significan división, que se traduce en división. Una es Merimnao y la otra es Apodiorizo. Es Apodiorizo que es la 592 dice, es la que se utiliza acá y cuando nosotros aquí en esta palabrita de acá estos son los que causan divisiones. Pero mire lo que dice a continuación que viven como animales que no tienen espíritu. ¡Jala! No, aquí la cosa se pone color de hormiga. Déjeme explicarle ¿por qué? Porque un humano que está perdido pero humano que está perdido y que se va a ir al infierno pregunto ¿tiene espíritu muerto o no tiene espíritu? tiene espíritu pero está muerto eso no lo digo yo eso lo dice la Biblia Efesios capítulo 2 dice vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados eso lo dijo el Señor vosotros sois como sepulcros blanqueados porque adentro tienen un muerto ¿y cuál es el muerto? el espíritu porque tu alma nunca ha estado muerta tu alma nunca ha estado muerta si no mira mira tus sentimientos tu intelecto tu memoria tu carácter etcétera eso está en tu alma esa alma nunca ha estado muerta pero la tenemos que matar entre paréntesis por eso son las goleadas para matarle el alma o las molestadas después de las goleadas entonces quedamos en lo siguiente vamos a ver si estamos de acuerdo un inconverso que se muere hoy ¿qué pasó con su espíritu? usted me dijo que tenía espíritu porque estaba muerto ¿qué pasó con el espíritu? se va al padre según Eclesiastes 12 el padre lo recibe y lo coloca en Babilonia según Apocalipsis 18 si el espíritu es redimido lo toma y lo lleva a la Nueva Jerusalén y es más ahí me voy a meter en otros líos pero Esteban le dijo al Señor Jesucristo recibe mi espíritu en cambio el Señor Jesucristo le dijo al Padre recibe mi espíritu es decir el Señor Jesucristo le dijo recibe mi espíritu y nosotros le decimos le dijo al Padre nosotros le decimos a Él a Jesús recibe mi espíritu porque entonces va protegido hasta el Padre y el Padre de una vez lo manda a la Nueva Jerusalén bueno pero eso es otro eso es una cuestión impresionante pero ok pero ¿y si no tenía espíritu? no porque mira el espíritu si tenía espíritu lo condenan y lo vuelven espíritu inmundo mientras está en el cuerpo de detención primaria después lo van a mandar al lago de fuego ahí va a ser demonio pero y si no tenía espíritu tenía solo dos partes cuerpo y alma no sé yo soy evangélico no sé solo tiene cuerpo y alma no tiene espíritu como los animales los animales tienen espíritu pero pero espíritu soplo de vida pero no tienen espíritu individualizante pero si tienen alma o no tienen alma los animales tienen alma su chucho tiene alma ¿por qué cree que lo reconoce? él solo lo mira a usted y le mueve la cola me mira a mí se me tira este es el que regaña a mi patrón todos los días dice tiene alma y algunos son inteligentes entonces hay seres que se parecen a ti y a mí pero que no tienen espíritu y si no tienen espíritu ellos van a ser estuche para cosas horribles porque está vacío ese espíritu y van a tener una posesión completa ¿usted por qué cree que hay tantas películas que están lanzando acerca de los muertos vivientes y zombies desde luego que no no lo son pero parecen es decir pasan por humanos hermano Sergio usted usted hoy si saber hoy si se vino así no naque me vine ni fumar ni nada reprendo en el nombre de Jesús aquí dice que no tienen espíritu que son como animales estos que son el origen de grandes divisiones no estoy diciendo todos los que dividen porque ya le dije que merimnao es dividir la mente y cualquiera nosotros nos podemos preocupar no está hablando de una división apodiorizo esta es otra y ahí la vamos a ver hermano pero eso es bien bien temible que Dios nos ampare y nos agarre confesados entonces estos son los que causan divisiones que viven como animales que no tienen espíritu no no es que tengan espíritu muerto por eso hago el énfasis porque la mayoría de las biblias dicen no tienen el espíritu y ponen con mayúscula la palabra espíritu que en el griego en neuma ponen con mayúscula pero mayúscula no había mayúscula se la puso el que interpretó porque no tradujo aparte que no 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 tiene ninguna no tiene ninguna palabra que diga el espíritu solo en el original dice no tienen espíritu ok si me van a entender verdad que sí ok entonces miremos qué clase de división es esta bueno ya dijimos que es apodiorizo ya no va a ser sorpresa apodiorizo viene de tres palabras la apodía y orizo que lo que significa al juntar de estas tres es hacer separaciones cuando le acercamos el zoom a este hacer separaciones y lo que los diferentes estudiosos dicen dan la idea de discriminación entonces fíjense pues una persona que está preocupada le dividieron su mente según Merimnao Merizo y Nose ok ese tiene que cuidarse y ponerse la vacuna antipreocupación por nada estáis afanosos es la vacuna antes bien sean oídas todas vuestras peticiones delante de Dios con ruegos súplicas y también con acción de gracias entonces uno de los antídotos es ir a suplicarle al padre cuando estés así preocupado que ya no la tiene llega y dile señor yo esto no lo puedo manejar está fuera de mi liga fuera de mi alcance esa línea no la trabajo yo señor mándame un par de ángeles de esos que están curtidos en contra de las preocupaciones y que me echen fuera cualquier cosa y el señor nos va a ayudar pero ahora en esta hacer separaciones le voy a decir cuál es el el antídoto pero miremos una cosa rápida hermano que yo estaba chequeando de lo que es discriminación discriminación se considera discriminación a toda distinción exclusión o restricción que basada en el origen étnico es decir raza nacional sexo edad talla o sea que puede haber discriminación por talla hermano es impresionante una línea aérea francesa fue demandada porque no se quiso traer de no se trajo de Europa para América a un hombre con sobrepeso pero no lo quiso llevar de regreso porque decían que ocupaba mucho espacio ese era su problema ellos deberían tener una política de vendernos si nos venden los pasajes por peso ya algunos ya nos echaron a perder pero por lo menos que dijeran de 250 libras en adelante le cobramos tanto pero le damos dos asientos o si no se va en el baño o parado como ya estamos acostumbrados pero sigamos discapacidad solo déjenme poner un ejemplo de eso aunque aquí hay tela que cortar pero usted no ha visto en los centros comerciales o en parqueos que están tratando de implantar la cultura de preocuparse por la gente que tiene un handicap y entonces dice este parqueo está reservado solo para gente con necesidades físicas ya sea silla de ruedas o que tenga bastón y llegan unos que no les puedo decir macizos porque macizos me caen bien esos me caen mal que llegan y se parcan ahí hermano y a veces dice solo para señores embarazadas y baja y dice saca la panza mija saca la panza ahorita andas con tal de no ir a buscar un lugar un poco más lejos ahí están discriminando o esto de la discriminación es otro tema no me quiero detener mucho en eso pero si es un tema impresionante déjeme seguirle leyendo acá decía se considera discriminación a toda distinción exclusión restricción que basada en el origen étnico nacional étnico hermano ya lo habíamos leído pero nosotros somos conocedores de eso o no como le dice usted a alguien que es necio no seas alemán así le dice usted le dice de otra manera usted está discriminando pero así me enseñaron desde pequeño sí porque sus papás también discriminaban por eso el tema no es la discriminación aunque es la división apodiorizo pero yo más quiero presentarle la vacuna el remedio porque aunque usted no entienda bien esto si le ponga la inyección mire usted no entiende cómo es que funciona la vacuna para la polio ¿cuándo le pusieron la vacuna para la polio? esa era la que se ponía con el fosforito o no o no o era bebida bebida y la del fosforito que era una que le ponían aquí a uno ya me hicieron sentir mal porque como que a usted no lo vacunaron de eso ay Dios mío saber qué fue lo que me pusieron era para la viruela ahora sí va pero cuando a usted le pusieron la vacuna para el sarampión rubiola paperas varicela viruela poliomielitis usted no entendió o usted se entendió cuál era el principio que le habían le habían introducido a su cuerpo virus atenuados para que su organismo los tomara le sacara el ADN y cuando viniera el virus que ya no estaba atenuado entonces masacrar a los virus que venían fortalecidos todo eso usted lo entendió no hermano hasta ahorita se enteró pero le funcionó entonces por eso me interesa decirle cuál es la vacuna con eso solo le digo abre la boquita yes aleluya ahí va a ver ahí va a ver si me da tiempo primero Dios sigamos acá se consiguiera discriminación a toda distinción exclusión restricción basada en el origen étnico nacional sexo edad solo perdone que me detenga otra vez pero yo no puedo creer que hay iglesias de viejos y iglesias de jóvenes si el verdadero avivamiento es entonces la iglesia se alegrará en la danza a los jóvenes y viejos juntamente una de las maldiciones que la Biblia declara que cayó sobre Jerusalén en el libro de lamentaciones es que los ancianos dejaron de sentarse a las puertas y los jóvenes dejaron de tocar sus arpas entonces discriminación por edad hermano usted sabe que en el mundo vaya a conseguir trabajo si tiene más de 40 años y se le va a ser más difícil va a decir usted ¿cuántos años tiene? uno pero mire si parezco de 20 pero lo rodaron pache le echaron azúcar en el motor mire los anuncios que sacan se necesita ejecutivo que hable tres idiomas que tenga graduado en mercadotecnia un PhD sacado en Bruselas y otro en Harvard que tenga 35 años de edad y 25 de experiencia pues ¿a quién va a llenar eso hermano? por el amor de Dios de uno loco ¿verdad? pero bueno o que le dicen está embarazada no la podemos contratar y aquí esto esto es algo que está en las legislaciones de la mayoría de los países en base a este concepto se hace en la ley contra la discriminación voy a volver a leer porque usted no me deja avanzar se considera discriminación a toda distinción exclusión o restricción que basa en el origen étnico perdón entonces no deberían de hablar de iglesias de indígenas y de ladinos no deberían de hablar de iglesias así hermano mire perdonen pues otra vez mire no de modo que pasa nosotros tenemos un poco más de 100 iglesias en Estados Unidos de Norteamérica y yo me doy cuenta que hay iglesias que aglutinan mayor número de de algunas nacionalidades según la tendencia que tenga el pastor si el pastor es guatemalteco ahí van todos los guatemaltecos si el pastor es salvadoreño ahí van todos los salvadoreños y no hablamos el mismo idioma pues la única diferencia es la J pero ahí es el mismo idioma ser bien consciente porque lo iban a visitar a uno y uno le dice espéreme en el hall yo le espero pues en la jombra le dicen no hombre en el jolito ese no en la jombrita bueno volvamos aquí porque me están oyendo hermanos hermanos Dios los bendiga los amamos son nuestros y nosotros de ustedes porque si no estoy discriminando por lenguaje pero yo veo eso fíjese hermano en las iglesias de allá iglesias de puertorriqueños iglesias de dominicanos iglesias de guatemaltecos iglesias de peruanos hermano debería ser una iglesia donde hayan todos los que hablan español porque está bien si no si no pueden hablar inglés o se van a congregar pues porque se identifica espiritualmente enhorabuena pero no por una nacionalidad yo tuve que ministrar a un hermano hace mucho tiempo hace como 20 años usted no lo conoce y él no es de aquí así que le cuento cuando yo llegué él estaba lastimado él era de Panamá y me dijo hermano disculpe yo quiero hablarle la iglesia era bonita hermano un avivamiento tremendo una palabra unción todo glorioso el pastor era guatemalteco y la mayoría los que estaban ahí eran de Guatemala y entonces él era panameño y se iba a ser ciudadano norteamericano entonces todos le decían que no se hiciera ciudadano norteamericano que se hiciera ciudadano guatemalteco si quería tener avivamiento y me dice eso es cierto hermano no le dije yo vamos a creer te aceptan doble nacionalidad en si entonces panameño y el lugar en donde vives pero es que me dicen aquí fíjese hermano y no me dan privilegios o sea que no era broma eso es discriminación es una locura sigamos se considera padre santo discriminación a toda distinción exclusiva o restricción basada en el origen étnico nacional sexual edad talla discapacidad condición social económica de salud una persona tiene una enfermedad y no le va a dar el trabajo por la enfermedad eso se considera discriminación según las legislaciones de varios países basados en este concepto embarazo lengua religión estado civil color de la piel nivel de estudios etcétera es decir se considera discriminación basada en eso que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de las oportunidades de las personas temible hermano y eso usted lo mira a granel cuánto vale la vida de un africano cuántas cuántas vidas de un africano valdrá la vida de un norteamericano están una a una o dos a una bueno es que yo le pregunto porque un día yo estaba leyendo un periódico y estábamos íbamos a empezar una actividad y yo empecé a bojear un periódico y cabal me salió una página aquí en donde habían hecho un atentado y habían matado dos norteamericanos y aquí habían en la página contraria había una noticia que habían matado creo que como mil africanos la noticia de los dos norteamericanos ocupaba toda la página la noticia de los africanos era una columnita así y entonces yo entonces yo dije a mí me pareció una tontería y yo hice el comentario en voz alta y me salió un hermano de aquí que vivía allá y se enojó conmigo pero si yo lo único que dije es vos pero pero mira como le dan una página entera a la muerte de dos personas lo lamento y que el Señor los ayude pero aquí tenemos mil personas pero eso es en el mundo ¿sabe cómo hacen algunas empresas farmacéuticas para vender sus medicamentos en Estados Unidos? lo tienen que aprobar la FDA la FDA quiere decir Food and Drug Administrations ¿sabes? eso quiere decir ¿sabe cómo lo tiene que aprobar? cuando le presenta un montón de casos de que es seguro ¿sabe dónde sacan los casos? de toda América Latina aquí no hay FDA lancen el producto ahí en Guatemala en México entonces miren cuántos se mueren y a una vez que han visto cuántos se mueren ya es seguro venderlo allá o no así hacen en el mundo lo temible es que suceda en la iglesia lo temible es que haya gente hermano que desprecie incluso su propia raza que yo casarme con quién yo para para arruinar la raza yo la tengo que mejorar te voy a poner de apodo apodiorizo digamos se no ya no cualquier hora le voy a poner la vacuna si sigo con esto entonces la vacuna es la siguiente aquí está en la Biblia hermano Colosenses capítulo 3 versos 10 y 11 revestido del nuevo del nuevo hombre ¿verdad? porque viene hablando de eso el cual el cual nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creo se va renovando hasta el conocimiento pleno epignosis en donde ya no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni escita siervo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos aleluya eso eso es glorioso esto es lo que tenemos que hacer entonces tenemos que llegar a la epignosis epignosis significa conocimiento pleno no no tenemos que llegar a la gnosis gnosis es conocimiento o entendimiento pero cuando nosotros utilizamos epignosis estamos diciendo más allá del conocimiento más allá es decir un conocimiento pleno entonces tenemos que ver que es el conocimiento pleno según la biblia miremos estos versículos romanos capítulo 3 verso 20 ya solo me quedan cinco minutos padre santo de paso que no hay ningún árbitro de esos que dan más tiempo aquí hombre romanos capítulo 3 verso 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es la epignosis del pecado ok 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 por la ley ningún humano va a ser justificado estamos claros con eso verdad pero la ley sirvió sirve sí o no la biblia dice que la ley es justa y el mandamiento es santo entonces la ley lo que hace y eso lo dice Pablo yo en un tiempo vivía sin ley pero cuando vino la ley me mató pero porque la ley era mala no lo que pasa que yo no podía cumplirla ¿por qué razón? porque la ley me decía yo no sabía que era malo codiciar estoy parafraseando lo que dice Pablo yo no sabía que era malo codiciar pero cuando vino la ley me dijo no codiciarás entonces entonces ahí ya me atrapó porque no pude dejar de codiciar entonces la ley no era para justificar sino que para señalar que cosas no se tenían que hacer pero en el tiempo de la gracia la ley de vida y la ley que el Señor metió en nuestros corazones nos dice que es lo que no hay que hacer y la gracia de Dios nos ayuda para no hacerlo pero lo interesante que se saca de este versículo hermano porque para mí es impresionante es que por medio de esta ley conocemos que es pecar eso yo ya lo sé hermano no lo sabe hay cosas que la gente no sabe si es pecado o no es pecado pero a lo que yo voy es que 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 no todos tenemos la el mismo conocimiento respecto a lo que es malo bueno regular y yo no estoy diciendo que lo hagas yo te estoy diciendo que el conocimiento de Pablo había llegado a ser tan grande que su conciencia se había fortalecido no es que se las llevara están con picos y ahí a mí no me hace daño nada no 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 su conciencia era fuerte pero la mía era débil la conciencia es débil cuando uno no tiene conocimiento pero cuando tiene epignosis entonces la conciencia se fortalece y uno empieza a decir no eso no está bien sobre todo para uno mismo entonces cuando uno empieza a tener epignosis del pecado entonces empieza a rechazar la división hecha por discriminación y le le quiero suplicar hermano a usted que anhele que la epignosis venga sobre su vida y que rechace todo espíritu de división incluso los que no hemos explicado no queremos ninguna división en nuestros hogares ni en nuestras casas ni en nuestras mentes ni en nuestro trabajo ni en nuestra congregación misión mire guatemala se ha dividido guatemala está polarizada guatemala si usted se da cuenta está dividida en muchos aspectos si hablamos de religiosos de religión está dividida pero tremendamente hermano padre en el nombre de Jesús ten piedad de nosotros de ninguna manera queremos desagradarte señor al contrario queremos agradarte es más nos presentamos delante de ti pidiéndote perdón perdón por aquellas veces que hemos actuado de una manera que a ti no te te agrada específicamente en este tema que tú nos has estado poniendo en nuestro corazón gracias señor porque sabemos que tu perdón habrá de venir ayúdanos para que la epignosis venga sobre nosotros de una manera tan poderosa que nos aleje de ese pecado tan odioso de división a causa de discriminación en el nombre de Jesús ayúdanos señor a ser comunes coinos y que entonces haya coinonía entre nosotros y que nosotros